Bienvenido a Buenos Días Cripto, bienvenido a mi canal, aquí estoy hoy otra vez con el único Chris DevinCripto. Gracias. Vamos a hablar hoy sobre muchos temas interesantes, temas de América Latina que te van a interesar y una predicción del precio aquí del experto más grande en YouTube. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí en el canal una vez más. Gracias, gracias. Bueno, la última vez nos vimos en Tulum, ahora estamos aquí en Ibiza. Sí, muy hermoso, amo Ibiza, amo Tulum, amo Sudamérica, de hecho Tulum fue mi... bueno, es Centroamérica, ¿cierto? Pero es lo más cercano que he estado a Sudamérica, así que realmente quiero viajar allá, Argentina, Brasil, Chile, hay muchos lugares que me encantaría visitar. Da Vinci de hecho se queda en Chile, es asombroso, pero bueno, hablemos de cripto, cosas locas han sucedido desde la última vez que nos encontramos. Fuimos un poco hacia arriba y después una larga consolidación, así que la pregunta entonces, ¿cuándo finalmente iremos más alto? ¿Cuándo finalmente veremos los 100 mil dólares o más? Al final del video estaremos hablando sobre esto. Déjame preguntarte algo primero. ¿Cuál fue tu impresión? Fue hace mucho tiempo que estuviste en Tulum, por varias semanas. ¿Cuál fue tu impresión sobre el lugar, sobre Latinoamérica? Fue asombroso, es decir, lo amé. Fue muy interesante ver cómo, especialmente en países como Venezuela y Argentina, existe una alta correlación entre la tasa de inflación de la moneda nacional y el uso actual de Bitcoin. Y, es decir, Sudamérica es el lugar donde se comprueba la validez e importancia de Bitcoin. Creo que es grandioso, realmente lo sentí ahí en México, donde más y más gente usa Bitcoin. Había hoteles aceptando Bitcoin como método de pago, mucha gente haciendo cosas relacionadas a OTC, así que fue grandioso de ver. Y estoy muy feliz de que esté Bitcoin como una solución para la crisis de visas que vemos en tantos países. Así que, muy, muy hermoso. Claro, claro, por supuesto. ¿Y cuál es tu opinión sobre la situación en El Salvador, que por ley ahora aceptan a Bitcoin como una divisa legal? Es muy poderoso, hombre. Me recuerda el 2016, cuando tuvimos a Japón tomando los primeros pasos y después tuvimos este loco mercado alcista. Y yo sé que El Salvador es de cierta forma muy pequeño, pero es un paso importante a dar. Y veremos quién sigue, es decir, es el efecto dominó. Y eventualmente pienso que la mayoría de los países, empezando con unos u otros, la mayoría de los países seguirán los pasos de El Salvador. Porque desde el punto de vista del campo de juego, deben hacerlo. No pueden prohibir Bitcoin, no pueden detenerlo, no pueden hacerlo ilegal. Pero, ¿cómo en el mundo se puede aprovechar los beneficios de las propiedades de Bitcoin, de su transparencia? Si yo fuese un gobierno, quisiera legalizarla y regularla de una forma saludable. Aprovechar la transparencia, haciendo KYC tal vez y rastrear todos los pagos, ¿cierto? Así que desde ese punto de vista, creo que El Salvador fue un pequeño primer paso. Y creo que veremos a muchos otros países siguiendo. Así que me parece una señal muy importante para la comunidad mundial de líderes a seguir estos pasos. Sí, sí, hubo también muchas reacciones distintas sobre esto, ¿sabes? Hubo mucha gente como tú y yo que pensamos, wow, esto es increíble. Pero hubo también otros como en el Fondo Monetario diciendo, oh, no, ¿sabes? ¿Por qué? Adivina por qué. Desde mi punto de vista, ¿piensas tú que hay también algo peligroso en esto? ¿Tal vez algún lado oscuro sobre esta decisión? Bueno, al final del día creo que Bitcoin es descentralizado, es como un kraken tomando todo en todo el mundo. Así que no importa lo que pase, incluso si Elon Musk llega hoy y vende, no importaría porque Bitcoin es indetenible. Y todas estas cosas, incluso si fuese algo malo, no detendrá a Bitcoin de ser exitoso. Es una red y tiene un efecto de red creciendo y creciendo. Yo personalmente creo que lo del salvador solo son buenas noticias, e incluso si hay algunas cosas negativas, al final del día es solo una pequeña parte de la historia de éxito para Bitcoin. Y ciertamente no detendrá a Bitcoin. Yo personalmente no puedo ver ninguna implicación negativa respecto a esta decisión. Si tienes alguna, incluso podrías enseñarme ya que me gustaría saberlo. Pero al final del día, no importa lo que suceda, nada puede detener a Bitcoin. Bueno, algunas cosas negativas podrían ser, digamos, si toda la gente tomara la red y cambiara Bitcoin y después el precio bajara más en algún punto. Así que si quisieran comprar algo fuera del salvador, cosas importadas o algo por el estilo, podría convertirse en una desventaja, ¿sabes? Bueno, sobre esto realmente no le doy mucha importancia, la verdad. Incluso ahora, si Michael Saylor, que tiene más de 100 mil Bitcoin, no importa esta presión de venta, esta es la fuerza del mercado. Y siempre tenemos un precio y cierta oferta y demanda, e incluso si Michael Saylor llega hoy y vende 100 mil Bitcoin, lo cual nunca haría porque tumbaría el precio dramáticamente. Pero digamos que lo hace, el precio baja un 30%. Esto no importaría porque lo que pasaría es que se movería el dinero de sus manos a muchas manos pequeñas más y se descentralizaría la propiedad de Bitcoin. Al final del día, todas estas cosas no importan, son pequeños movimientos de volatilidad dentro de la gran escala de eventos. Desde esta perspectiva, no creo que sean malas noticias de ninguna forma. Ok, ok. ¿Y qué piensas sobre los siguientes días, semanas, meses? Tu predicción de precio. ¿Cuál es tu opinión? ¿Iremos más bajo? ¿Crees que hemos alcanzado el fondo ya? ¿Qué es lo que piensas? Bueno, yo personalmente predije ya hace mucho tiempo antes de llegar a ese precio específico a los 28.8, 29 mil que sería el fondo para Bitcoin. Yo aún me apego a esta opinión, pero de cualquier forma podría equivocarme. Estamos dentro de una tendencia a la baja en el 4 horas, en el día a día, incluso en el semanal. Nos encontramos por debajo de la media móvil de 50 semanas, estamos debajo de la 21 semanas, así que todo nos dice mercado bajista. Desde una perspectiva de gráfico, debo decir, iremos más bajo, es un mercado bajista. Sin embargo, es una tontería decir que esta vez es distinto, pero tenemos fundamentales, tantas cosas en movimiento. Tomemos tan solo esta conversación entre Elon Musk y Jack Dorsey hace un par de días. Todo el mundo pensó que Elon Musk daría la espalda e iría contra Bitcoin. Y sé que solo es una persona, sé que solo es Tesla, Spaceback, su Bitcoin, solamente entre comillas, claro. Pero por supuesto, en comparación con la comunidad mundial de líderes, es tan solo una pequeña porción. Pero yo pienso que este es una vez un importante primer paso. Y él nos ha mostrado que él sabe sobre la Lightning Network. Él conoce el potencial de estabilidad de Bitcoin. En este momento es un depósito de valor, no es una divisa real aún. Pero si agregas el segundo layer del que habla Elon Musk como Lightning Network, entonces puedes tener a Bitcoin como medio de intercambio. Y luego tienes un completo nuevo potencial para Bitcoin. Él habló sobre esto, también mencionó sobre Bitcoin utilizando energía más sustentable. Así que yo pienso que muy pronto escucharemos a Tesla aceptando a Bitcoin como método de pago una vez más. Y ahora piensa sobre todos estos líderes mundiales viendo a Elon Musk. Piensa en todos estos millonarios, billonarios. Hay 7 mil billonarios e instituciones ahí afuera. Y solamente 14 o algo así posen Bitcoin. Así que esto es qué, ni un por ciento de los millonarios que tienen Bitcoin. Ahora imagínate 14 millones de millonarios en el mundo que ni siquiera hay suficiente Bitcoin para que cada millonario pudiera poseer siquiera un solo Bitcoin. Así que este fue un punto muy importante y tenemos también a muchos otros. Michael Saylor, Jack Dorsey, Elon Musk. Ahora hablando sobre Bitcoin y Bitcoin es tan escaso que yo personalmente pienso que el potencial es una locura. Hice un video apenas hace un par de horas donde comparaba Bitcoin con el tamaño del mercado de acciones, con el tamaño del oro por sí solo. El oro 15 veces más grande, el mercado de acciones es como mil veces más grande. Después hablamos sobre bienes raíces, sobre derivados. Así que si Bitcoin tan solo absorbe un 5% del mercado actual, estaríamos hablando de un potencial de 200X a partir de aquí. Este es un Bitcoin de 6 millones de dólares, con tan solo un 5%. Así que aquí estamos hablando de un tremendo potencial. Y bueno, si apuestas contra Bitcoin, si vendes Bitcoin hoy, estás yendo corto en Bitcoin y yendo largo en dólares. El dólar americano es el activo menos escaso en la historia de la humanidad. El dólar es con certeza algo que se dirige a cero. ¿Por qué venderías el activo más escaso en la historia de la humanidad, el activo con mayor superioridad del cual es descentralizado y puedes enviar a cualquier parte del mundo sin ningún tipo de intermediario y comprar algo como donar dólar americano o peso argentino, el cual se imprime 24.7? Y todas las monedas FIAT se imprimen de los 84 bancos centrales todo el día 24.7? Así que yo no venderé ni un solo Bitcoin, incluso si hay ruptura del fondo, incluso si me equivoco, e incluso si este fuese el principio del mercado bajista, el cual yo pienso no es. No voy a vender. Yo pienso que la luna es el límite y ya sea este año, el siguiente, en tres años. No importa. Para mí es una certeza que Bitcoin será exitoso. Excelente, excelente, sí, muchas gracias. Y tú también tienes tu canal en español, ha estado creciendo. Lo pueden ver en la parte de abajo. Dejaré un link en la sección de comentarios. Vayan a la descripción, den clic al link si quieren la mejor información posible sobre estrategias de trading, setups de trading. Así que suscríbanse al canal de Chris y sí, muchas gracias. Nos veremos pronto en cualquier otra parte del mundo. Sí, eso esperemos muy pronto. Es una gran persona, muy agradable y con una maravillosa comunidad. Yo me entiendo español, pero de vez en cuando veo cómo la gente está comentando y deja esos likes en los videos. Es un gran canal, un placer estar aquí, un gran honor estar en tu canal y por supuesto les doy la bienvenida a todos al canal en español. Y tal vez un día yo te tendré conmigo en el canal en español. Eso sería asombroso. Tal vez en nuestro siguiente encuentro. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Chris. Un placer. Bye, bye. Chau. 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 Chau.